Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, saludo con afecto, con respeto a mi amigo el senador Alejandro Amentamier, presidente de la mesa directiva de la quinta legislatura de esta honorable Cámara de Senadoras, de la misma manera a las vicepresidentas y al vicepresidente y secretarios y secretarios de la mesa directiva de esta soberanía y a todas y todos ustedes senadoras y senadores de la República, muchas gracias por la gentileza de citarme a comparecer en primer término en la glosa del informe de gobierno. Una disculpa por el retraso, fue involuntario porque la senadora Xochitl Galvez ya me dijo que iba a tardar más en el saludo a todos y cada uno de ustedes que en la glosa del informe. La interlocución entre los poderes legislativos y ejecutivo es fundamental para fortalecer nuestro sistema democrático y dar causa a las demandas más sentidas de la población a través de iniciativas, de reformas que respondan a las nuevas circunstancias que prevalecen en el país. A esta legislatura le ha tocado vivir tiempos muy complejos, que es indispensable analizar a profundidad a fin de formular y aplicar los cambios a nuestro marco jurídico para atender realmente las causas de los grandes problemas nacionales. Desde el gobierno de la Cuarta Transformación estamos plenamente conscientes de que hoy en México se expresa con una claridad sin precedentes dos posiciones políticas que tienen una visión diferente. Durante 36 años se puso en marcha un sistema que dejó al libre mercado la capacidad de orientar los destinos de la nación, se abusó de las privatizaciones de los trabajadores y de los recursos naturales, abriendo una enorme brecha entre ricos y pobres y una gran inconformidad social que tuvo como consecuencia la manifestación pacífica y democrática por la transformación de la vida pública del país en el contexto de las elecciones presidenciales de julio del 2018 que le otorgaron un triunfo contundente al hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Por ello, para nosotros las acciones de gobierno deben centrarse en procesos socioeconómicos que nos conduzcan a reducir las profundas desigualdades producidas por el modelo neoliberal a través del combate a la corrupción, la austeridad republicana, la distribución equitativa del ingreso que incluye los programas sociales y el incremento de los salarios mínimos, así como de la promoción y protección de los derechos humanos. En este contexto, los tres poderes de la Unión tenemos la responsabilidad social de ensanchar los caminos del diálogo y la negociación con el ánimo de llegar a acuerdos que ofrezcan un renovado impulso al desarrollo en beneficio de todas y todos los mexicanos. Para eso se hizo la política, para eso estamos aquí intercambiando opiniones y poniendo en la mesa de debates nuestros más sólidos argumentos sin diatribas ni descalificaciones personales, buscando la conciliación y no la diferencia, la coincidencia en lo sustancial para hacer a un lado el encono y fortalecer la unidad sin renunciar a nuestras convicciones. A fin de que la política se traduzca en acuerdos orientados a establecer una sana convivencia, es importante reconocer que siempre se elige entre inconvenientes. Como titular de la Secretaría de Gobernación, tengo la firme convicción y el enorme compromiso de conducir adecuadamente las relaciones del Ejecutivo Federal con las y los miembros de las dos cámaras del Congreso de la Unión y con quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta tarea he puesto el mejor de mis esfuerzos para, en un marco de mutuo respeto, promover una comunicación fluida entre la Administración Pública Federal y los poderes de la Unión, a efecto de que en el desempeño de las atribuciones que la Constitución y las leyes nos confieren a cada uno de nosotros, procuremos mantener a la altura de miras para superar los grandes desafíos impuestos por una realidad tan aversa y escurridiza que a veces pareciera amenazar con desbordar nuestras instituciones. También tengo la obligación legal de llevar a cabo las relaciones con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, con los partidos políticos y con las organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo Federal. En suma, la Secretaría de Gobernación tiene bajo su alta responsabilidad llevar a buen puerto la política interior, mediante la permanente promoción del diálogo franco, respetuoso y fructífero, para llegar a acuerdos que permitan fortalecer la gobernabilidad democrática en el marco de las disposiciones establecidas por el Estado de Derecho. Es por ello que, con todo el respeto y la consideración que ustedes me merecen, comparezco ante esta honorable soberanía en los términos previstos por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para participar en el análisis del cuarto informe de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A cuatro años de haber iniciado el proceso histórico impulsado por el titular del Ejecutivo Federal, observamos con beneplácito que las profundas transformaciones siguen avanzando, incluso en medio de una serie de circunstancias adversas, imprevistas, que, por su alcance y sentido, están marcando el advenimiento de tiempos mejores para los millones de compatriotas que fueron excluidos del régimen político neoliberal que nos precedió. Prácticamente, se ha superado la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 con un monto significativo de recursos públicos para responder a la emergencia y adquirir las vacunas que ya se han aplicado prácticamente a la mayoría de la población. Todo lo cual se logró gracias al profesionalismo y la dedicación de médicos, enfermeras y personal administrativo, así como con el indiscutible apoyo de las Fuerzas Armadas. Es, a todas luces, encomiable el esfuerzo realizado en este rubro, toda vez que al llegar al gobierno de la República encontramos un sistema de salud sumamente deteriorado. En cuanto a la crisis económica agudizada por la guerra entre Rusia y Ucrania, se ha mantenido el precio de los energéticos y se han alcanzado acuerdos con algunos sectores de la iniciativa privada para contener la inflación. Además, se trabaja intensamente a fin de atraer inversiones extranjeras y generar confianza entre los empresarios nacionales interesados en reactivar los sectores productivos y el mercado interno. Son precisamente los cambios de fondo de la Cuarta Transformación los que nos han permitido responder con éxito a estos grandes desafíos provenientes del exterior, de suerte tal que, sin déficit presupuestal y sin endeudar más al país, hemos logrado mantener la gobernabilidad democrática tan indispensable en esta compleja etapa de transición. Para nosotros es importante que la sociedad, que el pueblo, esté enterado sin mediaciones perturbadoras ni manipulación alguna de los pormenores de los profundos cambios que estamos operando en todos los ámbitos de la vida nacional, con el propósito de impulsar un desarrollo económico sustentable, justo e igualitario, promoviendo un sano equilibrio entre el estado de bienestar y las fuerzas del mercado, mediante acuerdos de mutuo beneficio entre los sectores público y privado en el marco de una nueva ética política que destierre para siempre el degradante fenómeno de la corrupción que contaminó el tejido social. La fortaleza de las instituciones del Estado mexicano es un compromiso ineludible del gobierno federal, acorde a lo señalado por el artículo 27, fracción tercera de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es facultad de la Secretaría de Gobernación la colaboración y coordinación entre los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Resulta fundamental para actualizar el marco jurídico y hacer valer el Estado de Derecho, de modo que todos los mexicanos, mujeres y hombres estén en condiciones de ejercer libremente sus derechos y participar activamente en la democracia, observando en todo momento los principios que establece la Carta Magna y las leyes que dicte el Poder Legislativo para facilitar la gobernabilidad y promover el bienestar que merecen las y los ciudadanos. Con el propósito de consolidar la Cuarta Transformación, se atienden escrupulosamente las delimitaciones establecidas por el Pacto Federal y la División de Poderes, tanto las determinaciones de los poderes legislativo y judicial como las atribuciones y jurisdicciones de los diversos órdenes de gobierno son dignas de un absoluto respeto por parte del Poder Ejecutivo. A través de la Secretaría de Gobernación, del 1 de septiembre del 2021 al 31 de agosto de 2022, se presentaron ante la 65ª Legislatura del H. Congreso de la Unión dos iniciativas de reforma constitucional y diez relativas a reformas legales o expedición de nuevas leyes, de las cuales siete fueron aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Cuatro se encuentran pendientes de dictaminación en la Cámara de Diputados y una fue desechada en la misma Cámara. Adicionalmente, se enviaron cuatro avisos de salida del Presidente de la República fuera del país, mismos que no requieren aprobación. Es importante también destacar la nacionalización del litio, que es declarado estratégico y necesario para la transición energética. Su exploración, explotación y aprovechamiento estará a cargo de un organismo público descentralizado denominado Litio para México. Igualmente, el Poder Legislativo recibió 401 nombramientos de servidores públicos propuestos por el titular del Poder Ejecutivo Federal para su ratificación, 51 más que los tramitados el año anterior. En el Diario Oficial de la Federación se publicaron 112 decretos de reformas al marco jurídico nacional para avanzar en el proyecto de transformación. Esta productividad legislativa no sólo contrasta con las 91 publicaciones realizadas el año anterior, sino que también confirma la fructífera coordinación entre los poderes ejecutivo y legislativo, fortaleciendo el diálogo y la cooperación entre ambas partes, lo que sin lugar a dudas contribuye al desarrollo político y democrático del país. En el ámbito de la relación con los congresos locales, la unidad de enlace acompañada de las autoridades de la Administración Pública Federal expertas en la materia coordinó la celebración de 25 reuniones en modalidad virtual y presencial para impulsar la armonización constitucional y legal de diversos ordenamientos. Hoy, las y los ciudadanos están conscientes del comportamiento asumido por los grupos parlamentarios que se opusieron a la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica en la Cámara de Diputados, la cual proponía recuperar para el Estado la conducción del sistema eléctrico nacional a través de la Comisión Federal de Electricidad. También lo está la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al aprobar una de las más trascendentes resoluciones en favor de todos los mexicanos que mantienen en sus términos la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de marzo de 2021, rechazando la acción de inconstitucionalidad. En este importante asunto orientado a recuperar el control de los bienes estratégicos de la Nación, el presidente de la República me instruyó para llegar a acuerdos con las empresas multinacionales que hayan quebrantado la ley para evitar el complejo entramado judicial. Estamos ya trabajando con todas y cada una de las empresas y yo espero que antes de que termine el mes de octubre puedan ya llegar a buen puerto las negociaciones y se puedan firmar los primeros acuerdos con las empresas para terminar con lo que se conoce como régimen de autoabasto. Sin embargo, en el caso de Iberdrola, sancionada por la Comisión Reguladora de Energía, sus directivos optaron por recurrir al juicio de amparo. Es la única de las empresas dedicadas al servicio del autoabasto que recurrió al amparo de la justicia federal. Y nosotros somos respetuosos de las instancias judiciales y de los derechos que tienen todas y todos y vamos a esperar el resultado de este juicio. Sin duda, en esta compleja etapa de transición aún persisten reminiscencias del pasado de una minoría privilegiada que aprovecha las circunstancias adversas para obstaculizar por todos los medios a su alcance el decidido y firme avance de la Cuarta Transformación, se trata de una oligarquía reaccionaria cuya influencia económica aún es notoria en la actitud y en las resoluciones de algunos jueces. De ahí la importancia de reconocer a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que están interpretando de manera correcta los nuevos tiempos que privan en el país caracterizados por el combate sin trego a la corrupción, la defensa de la soberanía nacional, la separación del poder político, del poder económico, la promoción y protección de los derechos humanos y sobre todo el bienestar de la población. Con los gobiernos de las 32 entidades federativas, la coordinación de esfuerzos en materia de vacunación contra el COVID, de seguridad pública, de derechos humanos y de conflictos sociales se ha traducido en resultados que han mejorado sin duda la calidad de vida de los mexicanos. Debido a las implicaciones que tiene a nivel nacional como producto del cambio climático, les comento acerca del grave problema que se suscitó con la demanda de agua potable en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, que encendió los focos de alarma en varios estados del norte de la República, toda vez que el acceso al agua representa un derecho humano imprescindible para el bienestar de las personas y las familias. Ante la magnitud de este problema, el primer mandatario nos instruyó para atender personalmente este asunto y como resultado de los acuerdos con las autoridades estatales y municipales, así como con los representantes de los diversos grupos productivos y sociales, se tomó la decisión de construir el segundo acueducto de la presa El Cuchillo y la presa Libertad para dar una solución de largo plazo a esta problemática. Mientras tanto, para reforzar las acciones inmediatas, la Secretaría de la Defensa Nacional aportó 100 carros tanque para abastecer a las colonias con más necesidad en 10 municipios. ¿Me permite leerla, senador? Fíjese que, y hago un paréntesis, yo coincido con usted, no es viable el trasvase del cuchillo porque entonces los casi 12 mil millones de pesos que se van a invertir en estos siguientes ocho meses para la construcción del segundo acueducto o del acueducto El Cuchillo II, pues prácticamente quedaría sin agua. Entonces, se tiene que buscar el equilibrio entre los derechos de los tamaulipecos y los neoloneses. Y créame que nosotros, no, y tenga usted y los neoloneses la seguridad que el gobierno de la República hará lo mejor para que haya agua suficiente para la zona metropolitana de Monterrey, para los creo que son 20 municipios, y para que no se afecte a los pobladores de Tamaulipas. Otro tema que destaca en las labores a realizar, pues es seguramente lo relativo a la crisis humanitaria provocada por las cada vez más nutridas caravanas de migrantes. Sin duda, con el reciente acuerdo que se alcanzó entre los presidentes de México y Estados Unidos, se van a intensificar las acciones que tienen que ver con los programas sociales, las inversiones productivas y los permisos de trabajo para ofrecer alternativas de solución a este lamentable problema. Por lo pronto, el Instituto Nacional de Migración, en coordinación con la Guardia Nacional, han redoblado sus esfuerzos para atender las demandas de los hermanos migrantes en el marco de la protección que exige el respeto a los derechos humanos, los cuales constituyen el núcleo de todas las acciones que se realizan en la Cuarta Transformación para fortalecer la gobernabilidad democrática. Como sé que solamente dispongo de 20 minutos y ya prácticamente se me agota el tiempo, yo le pediría al señor presidente de la mesa directiva que el texto que traigo aquí preparado pueda ser incluido como parte de la comparecencia y desde luego que lo haga circular entre todos y cada uno de ustedes. Así se hará y continúe, señor secretario, puede continuar siempre esta flexibilidad en la mesa. Es que calculé mal y son como 30 minutos, pero termino reiterándoles que es mi convicción y es mi formación, soy un agente procribe al diálogo y por lo tanto les reitero que las puertas de la Secretaría de Gobernación siempre van a estar abiertas para tratar no nada más los asuntos de mi competencia, sino finalmente para que entre todos contribuyamos, más allá de nuestras diferencias que son válidas, contribuyamos a construir la gobernabilidad de este país que tanto la necesita. Muchas gracias de verdad por su atención a todas y a todos ustedes. Gracias. 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 Daremos el trámite correspondiente al documento que hace mención el señor secretario de Gobernación, licenciado Adán Augusto López Hernández.